¡Buenos días! Buenas tardes, buenas noches. En función del día, de la hora del país, donde me estés escuchando, lo voy a decir hoy un poco a cámara lenta. Yo soy Mónica Corchado y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching, Academia Online Dog Coaching, con 13 cursos, webinars en directo, semanales, evaluación de vídeos y grupos privados de WhatsApp y de Facebook. Y autora de la saga Es hacia la reactividad, saga que se compone de 3 libros, el libro 1, el libro 2 y el libro 3, la saga más completa que te vas a encontrar en español en el mercado. Y luego tienes el diario de los paseos, que es un diario que es de ejercicios, ¿vale? Es un diario para que tú rellenes. Con respecto al tema de los paseos, si tienes un perro con problemas de reactividad, de verdad que eso te va a servir de mucha ayuda. Este diario te dura para 3 meses, ¿vale? Si eres constante. Para un año, si no eres constante, ¿vale? O para toda la vida, si no eres constante. Si lo usas como pata para la pata de la mesa, te va a durar toda la vida también. Pero lo suyo es que lo rellenes, porque te va a ayudar mucho a observar algunas cosas, algunos detalles que son muy importantes a la hora de avanzar en la... Llámalo rehabilitación, ayuda o como quieras llamarlo, de tu perro si tienes problemas de reactividad. Y además son ejercicios que van a... O sea, aquí ya te... En el libro número 1 ya te muestro... También aquí hay una serie de ejercicios para que tengas información de la base, de lo primero que tienes que aprender a darte cuenta y a observar en tu perro para poder ayudarlo de la mejor manera. Bien, esto lo puedes encontrar en la página desafiolareactividad.com. Evidentemente, todo en pack tiene descuento. El pack solo también tiene descuento. Esto también. Y lo tienes en la página desafiolareactividad.com. El libro número 1 trata sobre todo el tema de la parte de reactividad, de pautas, de factores, del tema de las distancias, etc. Libro número 2. La mitad del libro, el primer bloque es toda la parte emocional, de gestión emocional y emociones de... Realmente de diversidad de los perros. Pero es un libro que es para tu perro y para ti. Y la segunda... El segundo bloque tiene todo... O sea, viene todo explicado, muy detallado, toda la parte del estrés canino. ¿Vale? Porque evidentemente el estrés y las emociones están directamente relacionadas con la reactividad. Tanto si tienes un perro con problemas reactivos como si no tienes un perro con problemas reactivos y quieres prevenirla, el pack te es muy necesario. Y el libro número 3, que está... También son dos bloques. Un bloque que es sobre el tema de los miedos y otro bloque que es más práctico, que está en los vídeos. Aquí tienes una parte, digamos, teórica, una pequeña parte teórica, pero lo fuerte viene en los vídeos, ¿vale? Porque son ejercicios prácticos. Entonces, cada libro tiene su plataforma de... su curso o sus vídeos de ayuda complementaria. ¿Vale? Bien. Hoy quiero hablar de algo que... Vamos a hablar un poquito de este libro y de algo muy importante. Veréis, ayer... Voy a poner estos dos libros aquí. Ayer... Ayer o desde ayer, no me acuerdo. Hubo una persona que... Bueno, supongo que me sigue. Y que me envió un vídeo que había puesto otro profesional sobre el tema del trabajo... Trabajo. Sí, sobre el tema de los ejercicios o pautas a la hora del tema de la reactividad, ¿no? Y... Pues tiene que ver mucho con lo que yo explico, con el tema de las distancias y también permitir que el perro tome sus propias decisiones. Entonces, esto lo llevo diciendo años y... Y me alegro muchísimo ver ese trabajo en muchísimos otros profesionales, ¿no? Y había... Y tenía una duda, ¿no? Tenía una duda esta persona de si el perro en concreto del vídeo estaba... ¿En qué distancia estaba? Si estaba más en la distancia de focalización o en la distancia de observación para evitar la de reacción. Y... Si vais a la página... Si tienes este libro, ¿vale? En este libro, en el libro número 1, bueno, tienes una serie de ilustraciones donde te explico todo el tema de las distancias y las secuencias de las distancias, ¿vale? Aquí te vienen las 4 distancias, pero luego te vas a encontrar momentos en los que evidentemente las distancias no van a ser 4, sino que van a ser 3. Y aquí en el libro te lo explico con mucho detalle. Entonces... Veréis, las 4 distancias básicas, las 4 distancias importantes, si te fijas, son las distancias de observación, de incomodidad, de focalización y de reacción, ¿vale? Este es el nombre que les puse a las... Aquí es cuando empecé a darles el nombre a la distancia y a partir de ahí, pues cada uno le ha puesto su propio nombre, ¿vale? Que está bien, porque al final toda la información, pues es para todo el mundo. Y luego cada uno, pues le pone la etiqueta que quiere. Entonces, la distancia de observación vendría a ser esa distancia en la que, como lo que digo, que ni fu ni fa, ¿vale? Que el perro simplemente observa el entorno, pero que emocionalmente no está alterado, ni está ansioso, ni tiene estrés, ni nada por el estilo. Es, digamos, la manera en la que un perro debe de pasear por la calle, que es observando el entorno. Luego tenemos la distancia de incomodidad, que es esa distancia en la que el perro está un poco nervioso, está un poco ansioso, no lo suficiente como para secuestrar su capacidad cognitiva, pero sí un poquito nervioso. Luego tenemos la distancia de focalización, que es cuando se quedan congelados viendo el estímulo, que no mueven ni las pestañas y que en un momento, de un momento a otro, como se recorta la distancia o haga algo el estímulo que provoque al perro, el perro va a saltar con la reacción reactiva y evidentemente la distancia de reacción, que es aquella distancia que es tan corta para el perro, pueden ser 10 metros, pero a lo mejor es corta para tu perro y que reacciona de manera reactiva. Entonces, aquí en el libro te explico que estas son las cuatro distancias, ¿vale? Pero no es lo mismo la secuencia de ida, es decir, la secuencia inicial, que la secuencia para atrás. Por ejemplo, cuando hablamos de distancia, o sea, de la secuencia inicial, estamos hablando de cuando recién andamos con nuestro perro y ve ese estímulo, al que tiene lo que sea, porque se sobreexcita, porque el tema de las causas y tal, también están explicadas al detalle también aquí en el libro, ¿vale? Cuáles son esos factores que pueden influir en la reactividad, pero es esa distancia. O sea, nosotros vamos por la calle, imagínate que vas con tu perro caminando, de manera normal, de repente ve un estímulo, sea una bicicleta, sea otro perro, generalmente es a otros perros. Y luego están los casos más de perros pastores, que normalmente es cuando es a bicicletas, a tractores, a coches, a motos, a patinetes, etc. Entonces, si lo enfocamos en el tema de hacia perros, es cuando nuestro perro coge y ve a otro perro. Y aquí hay muchas variables, porque en el momento en que tenemos delante un estímulo que se mueve normalmente, hay muchas variables en ese sentido. Puede alejarse, puede acortar distancia con nosotros, o puede mantenerse en esa distancia en la que se mueve de manera lateral, por ejemplo, o está allí, imagínate, en un parque y no se mueve de allí, está por allí, por ese entorno, pero tampoco se acerca, no rompe la distancia con nosotros ni tampoco se va. Entonces, así como digo que la secuencia general es observación, incomodidad, focalización, de una manera inicial, la distancia de incomodidad no suele aparecer. ¿Por qué? Porque todavía, si no ha reaccionado, no ha habido tiempo de que el perro se sobreexcite, de que el perro tenga una emoción muy, que se haya desbordado. Entonces, normalmente pasa de la distancia de observación, pasa a la distancia de focalización, que es cuando se queda muy, muy pendiente del perro, del otro perro, se queda como si le hubieras dado el pause en tu secuencia de vida, pues es como si le hubieras dado ahí al pause, el perro se congela por completo, no mueve ni una oreja y ahí estamos al límite, ¿no? Claro, ahí es un momento en el que si tú tiras de la correa, muy seguramente el perro reaccione de manera reactiva. Si el otro perro permanece en la distancia en la que está, el perro, el nuestro, normalmente volverá a pasar generalmente a la observación. ¿Por qué? Porque no ha habido ningún, o sea, en esa visión con el estímulo, no ha habido nada que haya alterado su emoción. Por lo tanto, pasaremos de la focalización a la observación o irnos del lugar, ¿vale? De manera tranquila y felicitarle con un muy bien, que tal y que cual. Ahí es cuando nosotros debemos de procurar dejarle al perro ese tiempo en el que pueda decidir qué hacer. Ahora bien, ¿cuándo daremos tiempo al perro para decidir él mismo y nosotros no irnos, no alejarnos del sitio? Cuando veamos que el estímulo se mantiene en ese lugar o se va alejando. Si se va alejando, nos va a hacer un favor, entre comillas, porque nosotros no tendremos que movernos, nosotros no tendremos que tensar ninguna correa, que no se debe tensar las correas, nosotros no tenemos que tensar las correas. Y el perro pasará de la focalización a la observación por él mismo, porque el estímulo se mueve, pero coge distancia. ¿Qué pasa? Entonces ahí, genial, entonces ahí no ha aparecido la incomodidad. ¿Por qué? Porque no ha habido una alteración emocional. ¿Qué pasa cuando tenemos al perro en focalización y el otro estímulo a corta distancia y nosotros no hemos jugado con la distancia para poder alejarnos y jugar con esa distancia de tú te acercas, yo cojo un poco más de distancia, porque si no mi perro va a reaccionar. ¿Vale? Entonces, el momento en que reacciona, que es lo que pasa muchas veces, que se deja que al perro reaccione y luego ya si eso cogemos distancia, y no, señores, no tenemos que coger distancia cuando el perro ha reaccionado. Evidentemente siempre van a haber situaciones en las que van a ser por sorpresa y que no vamos a poder evitar. En esas no te digo nada. Esas tenemos que gestionarlas como buenamente podamos. Bien sea porque nos sale un perro de la esquina o porque se acerca un perro suelto. Ahí tenemos que hacerlo de la mejor manera que podamos. Pero, cuando sí que podemos tener el control de las distancias, nuestra obligación sería observar a ese estímulo qué movimiento se está teniendo, de qué dirección, en qué dirección se está moviendo y yo actuar de la manera que necesito. Si el perro se aleja, yo puedo ir detrás a una cierta distancia para que mi perro pueda seguir observando a ese otro perro si quiero, porque no haría falta. Si no ha reaccionado, no haría falta. Pero en el caso de que quisiera seguir el paseo hacia adelante, hacia la misma dirección en la que está el estímulo, pues puedo seguir pasando hacia adelante. Pero, normalmente, yo lo que suelo ver, ¿vale? Y voy a sacar un programa en breve online. Bueno, y quizá también en presencial, para trabajar toda esta parte de las distancias, ¿vale? Del manejo de las distancias. Que veo que sigue habiendo muchísima confusión de cuándo. Y cuando se evalúan los vídeos, los programas que he hecho de tema de reactividad, de evaluación de vídeos de los alumnos, a nivel semanal, no en la academia, sino en programas aparte, las personas se han dado cuenta, cuando han visto el vídeo y cuando lo he evaluado para poder seguir dándole pautas, las personas han visto realmente cuándo tenían que haber realizado una cosa, cuándo tenían que haber realizado otra, cómo era el entorno, porque se enfoca el entorno. Y, entonces, le voy diciendo, mira, ves, aquí tenías este espacio, aquí tenías esto, aquí tenías lo otro, que puedes haber aprovechado para... Que son cosas que en persona, en el momento, no te das cuenta. Porque estás a mil cosas observando, ¿vale? O solamente a una. Entonces, ni siquiera caes en el resto. Pero cuando te lo dicen, y lo puedes ver tú en los vídeos, te das cuenta de que sí, que puedes hacer más cosas de las que realmente crees que puedes hacer. Y esto es muy importante, porque me encuentro, cuando realizo estos programas, que ya sería la, creo que la cuarta o quinta edición, ¿vale? Cuando hacemos estos programas, veo que la tónica es dejar que el perro reaccione y luego gestiono distancias. No. Esto no funciona así. Salvo que sean cosas que no controlamos, ¿vale? Como lo que decía antes, de perro suelto o que, oye, en una esquina no sale. Cuando sí que tenemos la posibilidad de poder anticiparnos, que esto es una clave, una palabra clave que te tienes que grabar en la cabeza. Cuando tienes la posibilidad de anticiparte y poder gestionar las distancias, vas a evitar la reacción y vas a posibilitar la gestión emocional del perro. Porque cuando nuestro perro ya ha reaccionado de manera reactiva, que ya se pone ahí medio loco, y sube su pico de estrés hasta lo máximo, ahí por narices tienes que coger distancia y la vas a coger muchas veces estirando o arrastrando a tu perro, porque si no, no lo vas a quitar de ahí. ¿Qué pasa? Que entonces ahí sí que te tienes que ir a la distancia de incomodidad. ¿Por qué? Porque tu perro está tan alto que tienes que ir cogiendo distancia para ir bajando esa emoción y quedarte en esa que está un poquito ansioso, un poquito nervioso, pero no lo suficiente como para seguir reaccionando. Ya está callado, pero está evidentemente un poquito alterado porque viene de un subidón. Entonces hay que permitirle al perro que baje ese subidón, que baje las revoluciones. Y lo tenemos que hacer en la distancia de incomodidad. ¿Por qué? Porque tiene que ser una distancia en la que vemos que el perro es capaz de bajar. ¿Vale? ¿Y qué distancia? Eso va a depender mucho del entorno, del momento, del estímulo, va a depender de muchísimas cosas. Pero lo importante es que hay que coger esa distancia que es un poquito, un poquito, no mucho, un poquito de incomodidad. Hemos de saber verlo. Ahí el perro va a gestionar emocionalmente lo que acaba de pasar y lo que está siguiendo, viendo, que es ese estímulo, pero a una distancia más larga. ¿Vale? Y cuando el perro ya sea capaz de ignorar por sí solo, porque lo ha decidido, no porque yo me lo he llevado, sino porque yo lo he decidido, o sea, porque él lo ha decidido de pasar ya del perro y venga, vámonos a seguir paseando, es ahí cuando cogemos y seguimos paseando. Pero otro de los errores que suelo ver es que el perro reacciona de una manera muy alterada, yo me la llevo, me llevo a mi perro y me llevo a mi perro en un estado de estrés hasta arriba con un estado emocional alteradísimo y me lo llevo arrastrando y luego me lo voy siguiendo tal cual. Yo estoy hiper, mega nervioso también y muy frustrada y muy agobiada por ese momento de lo que, por ese momento que acaba de pasar, ¿vale? y me lo llevo así. ¿Qué pasa? Que si yo me lo llevo así en ese estado emocional, cualquier mosca que pase por delante va a ser una posible víctima de mi perro. ¿Por qué? Porque está tan arriba que cualquier cosa lo va a activar y lo va a disparar otra vez. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es no seguir caminando hasta que nuestro perro baje bastante sus revoluciones, hasta que nuestro perro baje su estado emocional, se calme un poquito, no diciéndole venga calma tal cual, no, simplemente ahí esperando, nosotros también nos vamos relajando, respiramos hondo, respiramos hasta 100 si hace falta, dejamos que nuestro perro seguramente lo que haga es sacudirse o ponerse a oler o a lo mejor ponerse a masticar un palo o algo para liberar ese estrés que acaba de tener y antes de seguir caminando tenemos que procurar que el perro esté más calmado, que esté más de bajada porque si no va a ir acumulando estrés de una reacción a otra, de una reacción a otra, de una reacción a otra, vamos a llegar a casa agobiadísimos, el perro va a llegar a casa hiper mega estresado, ¿vale? y no habrá servido de nada el paseo nada más que para pasarlo mal, tanto tu perro como tú. Entonces, hemos de tener en cuenta el tema de la gestión de las distancias y esto es súper importante porque el tema de la reactividad la podemos trabajar de muchas maneras. Para mí, la menos fácil, pero la más la más que se integra en el perro, ¿vale? La que más se integra en el perro como aprendizaje y como como aprendizaje a la hora de gestionar el entorno, no es yo interviniendo con órdenes o yo interviniendo con comida o yo interviniendo con con tirones de correa, ¿vale? Sino dejando que el perro decida, dejando que el perro gestione, dándole las herramientas al perro, pero mi trabajo es manejar las distancias porque si el perro estuviera suelto, gestionaría las distancias, pero como los llevamos atados no pueden gestionar las distancias ellos solos la gran mayoría de veces, entonces nuestra obligación si no podemos si es un entorno en el que no puede estar suelto es que nosotros gestionemos esas distancias para que nuestro perro pueda a través de esas distancias gestionar eso que está pasando o ese estímulo que tiene delante que le pone nervioso, esto es una de las cosas que hay que trabajar, no es la única porque si mi perro tiene problemas de reactividad por falta de socialización por falta de habilidades sociales o por miedo por una mala experiencia además de esto hemos de trabajar otras cosas ¿vale? para seguir ayudándole a que gestione esos momentos entonces hoy te quería decir esto que es imagínate las secuencias globales observación observación incomodidad focalización y reacción y reacción la secuencia de ida de nuevas sería observación focalización reacción la de reacción depende de nosotros muchas veces la secuencia de vuelta sí que sería pasamos de la de reacción así que aquí sí que pasamos por las cuatro bueno no pasamos por las cuatro pasamos por tres porque aquí de vuelta ya no estaría la focalización porque viene de un estado emocional muy alto por lo tanto no se va a quedar congelado porque no puede sino que pasará a la de incomodidad entonces las dos que son movibles es la de incomodidad por un lado y la de focalización por otro la de focalización es la del inicio y la de la de la de incomodidad es la de para atrás digamos como la secuencia para atrás la de retirarme coger distancia y dejar que el pelo se calme si ha tenido una reacción reactiva ¿vale? entonces que tengamos claro estas distancias que tengamos claro cómo cómo gestionarlas y estar pendientes porque en breve dar información porque son plazas muy muy limitadas porque es una evaluación de vídeos y y son conexiones en directo para seguir viendo para seguir evaluando los vídeos y eh dar las pautas a cada una de las personas ¿vale? pautas individuales en función de la información que me hacéis llegar porque si la parte de reactividad se puede hacer a distancia no se puede hacer a distancia la parte de agresividad todo todo aquello que tenga que ver con agresividad y no se puede hacer a distancia todo aquello que tenga que ver con pánico pero inseguridad miedos leves y reactividad perfectamente se pueden hacer a distancia otra cosa es que haya casos en los que además de eso se requiera como un refuerzo presencial a lo mejor porque la persona necesita ese apoyo o esa o esa ese tener a profesional al lado para sentirse de manera segura ¿vale? que eso también lo hemos hecho muchas veces en casos muy concretos de decir bueno pues si te sientes más cómoda eh que esté a tu lado durante una tarde viendo cómo te vas exponiendo los estímulos y te voy diciendo y yo voy observando cómo coges la correa porque uno de los errores principales antes de terminar que se hace de manera inconsciente es la gestión de la correa eh hay una pésima gestión de la correa por ahí y y no es una crítica sino que tenemos que tener ya no solamente constancia sino que tenemos que saber observar y tener conciencia de cómo estamos hemos de hacer un repaso a nuestras propias emociones porque nuestras propias emociones van a influir directamente en la conducta del perro tanto para bien como para mal ¿vale? entonces eh a veces se requiere sí que se requiere y acompaño de manera presencial a algunas personas para dar no para hacer gran cosa es para darle ese soporte porque yo normalmente cuando las visitas presenciales no suelo trabajar yo con el perro a no ser que sea un caso grave si no yo dejo que sea la persona acompañada por mí y constantemente observada y analizando cada cosa que hace para decirle mira esto sí esto es a cómo nos acercamos a este perro mira nos tenemos que acercar de esta manera de esta de otra cómo gestionamos la correa aquí la gestionamos de esta manera de otra de otra si veo a la persona muy nerviosa soy yo la que cojo la correa por ejemplo cuando hay acercamientos con otros perros ¿no? porque a lo mejor la persona se pone muy nerviosa entonces ahí sí que cojo yo la correa y hacemos el acercamiento con el otro perro le ayudo a analizar el lenguaje del otro perro porque es muy importante saber analizar el lenguaje del otro perro y ese es más mi soporte personalizado ¿no? ese ese análisis del contexto ese análisis de la situación y ese análisis del otro perro ese análisis de la gestión de la correa para que sea la persona la que se empodere y que sea la persona la que sepa luego al día siguiente saber cómo moverse ¿vale? de nada sirve que me traiga yo al perro alguna vez lo he hecho casos muy concretos traerme al perro trabajar con él y devolverlo para mí no sirve para nada porque tiene que ser la persona ¿vale? si luego hay un soporte de un seguimiento y un soporte en la calle porque es donde está la vida real de cómo gestiona esta persona la correa y las situaciones perfecto si es como entregar las llaves de un coche en un concesionario pues no lo veo no lo veo porque luego la persona afuera está muy perdida y cuando vienen situaciones nuevas no sabe qué hacer y entonces se tiende a tirar de la correa se tiende a tensarla se tiende a rehuir del tema me hace mucha gracia a veces cuando dicen cuando cuando en algunas visitas y cenamos algo horarios en los que no me encuentro ningún perro digo pues perfecto digo porque ahora vamos a hacer justo lo contrario o no vamos a ir a donde más perros haya pero sí que vamos a empezar a buscar zonas donde hayan algunos perros para que para que tu perro vaya gestionando no de golpe se tiene que hacer de manera gradual hay zonas y zonas pero aquello de huir de esto a no ser que tenga un perro un estrés ya patológico muy bestia que sí que hay que hacer una reducción de estrés muy bestia primero y luego ir acercándonos a los estímulos de a poco a poco vale que es otra de las cosas es que no es no hay un ABC realmente entero sino que tiene hay muchas variables y la variable es cómo está tu perro cómo está tu perro cómo estás tú y cómo es el entorno y en función de ahí adaptamos la manera de trabajar exponer pasear por distintas zonas de distintas maneras zonas amplias donde pueda haber un juego de distancias hay muchas variables ¿vale? pero lo más importante que quería deciros hoy porque me veo que sigue habiendo mucha confusión con respecto al tema de las distancias y es muy importante saber analizarlas ¿vale? y saber bien cuáles son esas ese momento en el que nuestro perro está gestionando cuando nuestro perro está como viendo las flores del aire y no está haciendo nada entonces todas estas cositas hemos de tenerlas en cuenta ¿para qué? para que tu perro disfrute de los paseos el primero que tiene que disfrutar de los paseos es tu perro y después tú evidentemente los dos pero el paseo es para tu perro y si el paseo de tu perro no lo disfruta tu perro algo está fallando ahí y tienes que ponerte manos a la obra tienes que ponerte manos a la obra acompañado de un profesional bien sea a distancia o bien sea presencial en función de lo que tú creas necesario también ¿vale? yo creo que las personas somos adultas y necesitamos que nos den herramientas que nos den conocimientos pero también la posibilidad de que nosotros mismos aprendamos a gestionar las cosas y a realizar las cosas poniéndolas en práctica de nada sirve que te lo den hecho uno tiene que saber porque los 10, 15, 20 años que esté tu perro contigo en esos 20 años que pueda estar contigo en esos 15 años que pueda estar contigo te vas a encontrar multitud de situaciones y no vas a tener un profesional al lado siempre por lo tanto tenemos que ser nosotros quienes aprendamos a gestionar las cosas a saber leer a nuestro perro a saber interpretar el lenguaje también del otro perro a saber discernir me acerco o no me acerco le dejo o no le dejo cojo esta distancia cojo la otra ¿sabes? todas estas cosas hemos de aprenderlas y no es tan difícil no es tan difícil pero tenemos que echarle horas tenemos que ser muy constantes tenemos que ser muy disciplinados tenemos que tener muchas ganas tenemos que tener mucha paciencia y tenemos que saber y entender que para eso tienes el diario también de cuando es un mal día si tenemos un mal día no pasa nada lo metemos en el cajón cogemos el aprendizaje de ese mal día y mañana será otro día porque también veo que hay personas que cuando tienen ya un día de mierda con el paseo con su perro tiran todo por la borda y esto no es así días buenos lo vas a tener siempre pero días malos también los vas a tener los días malos te tienen que servir para sacar el aprendizaje y el análisis que para eso creé este diario para que analices los paseos con tu perro sepas ver qué ha pasado para que mañana lo enfoques quizás de otra manera ¿vale? nada más tenéis la página de desafiar la reactividad para coger la saga la saga física está disponible en España y España peninsular y tengo pendiente lo tengo pendiente de hace tiempo subirlos en Amazon lo que pasa que tengo que hay unas erratas en el libro número 2 que quiero corregir de un párrafo salteado y tal y un par de erratas mira que se revisaron muchísimas veces pero a veces ni 4 ojos pueden ver todas las erratas y lo quiero corregir antes de subirlo a Amazon ¿vale? entonces espero que estarán para el resto del mundo que habla español pero las personas que estáis en España aprovechar que podéis tenerlo físicamente y tenerlo porque es un libro que es para tenerlo en la mesita de noche y constantemente echarle una ojeada porque no vas a encontrar nada tan completo que aborde el tema de la reactividad en todos los factores la factor del comportamiento en sí la parte de gestión emocional la parte del estrés la parte de los miedos y la parte olfativa ¿vale? así que nada más chiquillos nos vamos nos vemos en el siguiente vídeo si tienes alguna duda me la llegar porque si es una duda ponme ahí debajo en los comentarios si tienes alguna duda porque si puedo hacer otro vídeo de esa duda resolviéndola que también pueda ayudar a los demás pues vídeo que haré ¿vale? o sea yo los vídeos lo que quiero es que le saquéis jugo y vayáis cogiendo herramientas así que nada más nos vamos y nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao